hola amigos de trail rain revivo estamos en la feria outdoor 2017 viendo las novedades para el 2018 y aquí tenemos este pets que llegará al 2018 a la venta y su nombre es bindi bindi él tiene un peso de 35 gramos de acuerdo es recargable vía usb y tiene 200 lumens la verdad es que puede pasar tranquilamente como un frontal de uso normal pero también estará muy bien para cuando piden dos frontales poder llevar este en el caso de los de emergencia os enseño cómo funciona como decía se cargaba por usb aprieto una vez luz menos intensidad intensidad media y ahora sí los 200 lumens cuando apago me dice el indicador de batería de cómo lo tengo y aguantando un rato cambio a la luz roja de acuerdo a la luz táctica que dicen ellos que es más para no molestar incluso para ser visto de acuerdo y dejando de nuevo apretado cambio a esto frontal que podemos girar en los 360 grados que es ipx 7 es decir que lo podemos sumergir hasta un metro sin que le pase nada como veis una cinta regulable por detrás de acuerdo y hará falta ver la durabilidad de este bindi si lo ponemos a 200 lumens servirá seguramente para correr porque la mayoría de frontales del mercado de otras marcas con 200 lumens normalmente ya da para para correr con tramos bastante técnicos así que lo probaremos y os diremos cómo funciona este nuevo bindi donde en trail running review puntocom y si queréis estar atentos a todas las novedades del trail nos animo a que nos sigáis en nuestras redes sociales en nuestro canal youtube o suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima